Martes 26 de julio, día de los abuelos San Joaquín y Santa Ana. El evangelio de hoy está tomado de Mateo capítulo 13, 36 al 43. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la semilla, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el fin del tiempo y los cegadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. En el Evangelio de hoy los discípulos buscan una explicación de la parábola de la cizaña que Jesús había pronunciado, Jesús había pronunciado frente a la multitud. Lo dice Mateo capítulo 13, verso 24 al 30. Ellos reconocieron su ignorancia y deseaban aprender más del Maestro. De esa forma nos enseñaban que estando en intimidad y cercano a Jesús, Él le muestra su sabiduría. Y si reconocemos que estamos dispuestos a recibir sus enseñanzas a través de su palabra. Jesús le dice que ha venido a sembrar la semilla en el mundo, que anda en busca de corazones con buena tierra para sembrar sus semillas de vida, de esperanza. Corazones dispuestos a amar, a servir, a escuchar y a hacer y a poner en práctica la palabra de Dios. Pero en muchas ocasiones se encuentra que esos corazones están cubiertos de malas hierbas, como los afanes de la vida y por cosa de poca importancia que el enemigo les ha sembrado. Que no nos permiten ver en nosotros el crecimiento de los dones y talento que Dios sembró y no ponemos a su servicio para la extensión del reino. La maleza, el trigo crecen juntos y se separan a la hora de la cosecha. En cada uno de nosotros crecen juntos las fortalezas y las debilidades de nuestra personalidad, las semillas buenas y las cizañas. Dios nos ve por completo y mira el campo total. Por eso, Jesús está a nuestro alrededor. Jesús está a nuestro lado. Y la cizaña, la cizaña terminará en el horno. El trigo, el trigo bueno en el reino de los cielos. Pero ambos crecen juntos hasta el momento de la ciega, cuando tendrán destinos diferentes, pero antes recibirán el mismo trato. Así es como ocurre en el mundo. Los buenos y los malos conviven bajo el sol. Sin embargo, creemos que hay personas que no merecen estar cerca del Señor. Cuidémonos de caer y de creer que podemos nosotros ser los cegadores. El único cegador es Jesús. Muchas veces no entendemos cómo a los malos, cómo a la gente mala parece que todo le sale bien. Pero no nos corresponde juzgar. Los que han sufrido, los que lloran, los que sufren, los mansos, los humildes, los perseguidos, los puros, serán los bienaventurados. Por tanto, en este día de hoy, vamos también a orar por los abuelos y las abuelas. Hoy día de Joaquín y Ana, yo quisiera que muchos nietos, que muchos bisnietos, que muchos tataranietos, hoy se acerquen a sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y hoy lo besen, lo abracen, hoy le den gesto de cariño, y también los abuelos, que se preocupen más por los nietos y las nietas, que los cuiden más, que los protejan más, que los bendigan más. Y este día, dedicado a los abuelos, oro por la salud de tantos abuelitos y abuelitas, que a veces están abandonados, que a veces están rechazados, que a veces están mal atendidos, no lo atienden, o lo tienen en un hogar, en un refugio, en un lugar abandonado, en un lugar desechado, donde ellos se sienten solos, o solas, donde no tienen amor, rechazado, sabe lo que es sentir ese rechazo, sabe lo que es sentir, que lo aparten, que lo lleven a un lugar de esto. Vamos en el día de hoy a orar por la salud de muchos y muchas abuelitos, abuelitas, y los nietos, que puedan, que puedan realmente acercarse a ello, abrazarlo, porque cuando reciben un abrazo, cuando reciben amor, eso, pues lo llena de vida, eso le da vida. Que la presencia de Jesús nos bendiga a todos y bendiga a los abuelos. Suscríbete al canal, activa la campanita, comparte y dale me gusta.